Hola que tal, saludos a todos, aquí con los 50 y aquí estamos en War Thunder Gran forces, bueno chicos, tranquilos, que no cunda el pánico, ya pensabais que solo iba a jugar rusos en War Thunder No, ya veis, ya tengo aquí mis carritos alemanes, ya tengo mi reserva y mis dos tier 1 El Panzer 38T, lo cual ha sido una gran sorpresa el Panzer 38T Me ha dicho yo, a coño de desarrollo, porque así te cuesta menos para cogerte un tanque mayor Y mientras te quitas el reserva que es el Panzer 2C, lo he cogido Y la verdad que su cañón es una maravilla, me ha sorprendido gratamente este tanque Os recomiendo que lo probéis en 10 bajitos, porque es la verdadera caña No llegase como un T-50, para nada, pero sí que es bastante troll, sobre todo con su cañón y su precisión Y ya tengo también el Panzer 4AUC, así que tranquilos, sí, sí, sí Voy a desarrollar los alemanes, no voy por los OP rusos solo, aunque los rusos también, ya veis Tengo también el BT-7, ya tengo aquí el troll, el troll, el troll Bueno, decir una cosita, chicos, yo os recomiendo lo siguiente Que juguéis como mínimo en históricas, ¿vale? En históricas se gana mucha más experiencia Los, digamos, los ayudas que os quitan son las mínimas, como la cruceta y esto Y son mucho más divertidas las partidas Os recomiendo que como mínimo juguéis los tanques en históricas Y dejaros pasar de arcade, pasar de arcade Hay que esperar un poquito, a lo mejor a veces, depende de la hora del día Pero jugar arcade Bueno, vamos a jugar una partidita con el Panzer 38T A ver qué tal nos sale Y así podemos continuar el vídeo viendo cómo funciona este tanque Así que nos vemos en la batalla Vamos a cortar lo que es la escena de carga Y nos vemos ahora, ¿vale? Hasta ahora Bueno, pues aquí estamos en el mapa Ice River con el Panzer 38T Y vamos a ver lo que hemos conseguido hacer con este tanque Que ya os digo que os recomiendo que lo probéis Porque aunque os pueda parecer una caquita No me lo está pareciendo en sus tierbajos Pues me gusta, me gusta, me gusta Os recuerdo de jugar, os recomiendo de jugar históricas Eso sí, históricas no es como un arcade Solo podéis coger un tanque y las vidas que tenga ese tanque Y a partir de ahí, pues, oye, divertiros Recomiendo históricas porque es un punto intermedio entre arcade y simulación Lo cual da muy, 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 muy buen juego Y así podréis disfrutar bastante de lo que es el juego en sí En su dinamismo y en todo Vamos a pasarnos por aquí primero Y primero lo que vamos a hacer es echar un vistacito con artillería Vamos, muévete El tanque rápido, rápido no es O sea que, tranquilos, eh Paciencia Vamos a ver Echamos un vistacito A ver lo que tenemos por ahí Mira, allí tenemos a uno Al cual, un par de ellos Artillería para allí Y ahora mismo nos vamos a asomar Y vamos a empezar a disparar Ahí tenemos un Ahí tenemos impacto Hay que calibrar un poquito lo que es la altura de los chismas Estaba ardiendo Impacto Se ha metido ahí Vale, hay otro allá al fondo Allí está Le tiramos una unidad destruida Nos retiramos que nos está tirando artillería ¿Qué se está disparando? ¿En serio? Venga, destruido Ya van dos Salte de aquí Que te pongo la artillería Me han herido el conductor Vale Ahora vamos a por el BT-7 aquel A ver Ahí tenemos la artillería cargada Vamos a metérsela allí Al BT-7 Y vamos a ver si le tiramos No le estamos dando Porque tampoco me quiero asomar mucho más Tampoco me quiero asomar mucho más Porque si no El enemigo ha tomado la iniciativa Me quedo con el amar Aquí le tira a este Allí hay otro Allí bajando Bajando, bajando Otro Ahí, impacto Por mucho que corras Te va a dar lo mismo Impacto Driver Driver Que se mete a capturar Buscamos El del puente Sigue estando allí En el puente Ahí se mueve Ahí se mueve Ahí se mueve Ahí, impacto Al cargador Ahora por detrás Vamos, muévete Ahí no le doy Al que está ahí capturando Me voy a por él Me voy a por él Me saco de aquí de la artillería Y me voy a por él Que está capturando, chicos Vamos, muévete Ahí Tracta más Pero no pasa nada Nos vamos a sacar de aquí Ahí hay unos cuantos Parece ser Vamos a fundir ese Impacto 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 Destruido Impacto Ahí, ahí Con calmite Con buena letra Impacto Vamos, destruyete Vale Destruido Ya por el que está capturando Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Si no me equivoco Estaba por este lado Vale, pues no está aquí Ahí, vamos a ver Si capturamos Vamos a intentar ir a por este descuento Lleva ahí toda la Lleva ahí toda la Lleva ahí todo el rato Toda la batalla Eh, que me he tirado atrás Ah, mira dónde está el cabrón Hijo puta Muévete 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 Bah Mal movimiento chicos Lo siento ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no lo vi? Es igual, ahora vamos a poner Vamos a poner Bueno, ya llevamos unos poquitos, eh Así que no pasa nada Podría decirse la colmada del día Así ¿Cómo puedo no serlo? ¿Cómo puedo solo? ¿Cómo puedo no verlo? Bueno, vamos a por él Por la torreta derecha Anda ¿Cuánto llevamos? Tres Llevamos tres chicos Vamos al primero la tabla Vamos a por ese Que estaba capturando Porque nuestro equipo ya veis que no captura O sea que O sea que tenemos que pillar No vuelques, eh No vuelques Vamos a ir para esa zona Echamos un vistacito que no haya nada Vale Cruzamos aquí Y vamos para allí Bueno, ya veis que el base 38T Se comporta bastante bien De frente aguanta bastante bien impactos Del lado y de atrás Como cualquier otro tanque Depende de lo que te dispare Así que tampoco hay que hacer muchas Majaderías Como las que hago yo a veces Pero ya veis que Aunque no es rápido Si tiene un muy Me gusta mucho el cañón que tiene Y hace bastante Tiene muy buena precisión O sea que A distancias medias y cortas A donde dispareis le vais a dar Y por eso me está gustando, eh Este aquí le está Ah, mira Un BT-7 Pues venga Vamos a darle aquí Ahí Impacto Ya que estás aquí Impacto A la torretita Y destruido Y por allí venía otro Venga Vamos a destruirlo Impacto Vamos Ah, sí Te quieres ir, eh Pues espérate Ahí Y destruido ¡Hala! Venga, hombre A freírla Ya veis que el tanquecito Como se las gasta, eh Me está gustando mucho El Panzer 38T Tío Recordar Probarlo Que ya veis que tiene muy buen cañón En donde metéis El ojo Metéis la bala Que con la tontería ¿Eh? Tresías y tres jugadores Llevamos seis bajitas ¿Qué os parece? ¿Eh? Así Sin esforzarse, eh Así por las mañanas Porque estoy jugando por la mañana ahora mismo Luego Más tarde cuando venga yo A que echaremos unas partiditas con yo Para que tengáis vídeos de yo Aquí en su canal Recordadlo Porque a Joel le está encantando este juego Esta josa Los tanques Sí, a ver si nos decidimos a jugar Eh, 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 eh Allí hay uno Impacto Vamos a darle Mira, vamos a alterarla ahí Vamos, carga ¿En serio? Un damage Vamos a apuntarla ahí Me ha roto Pues nada Artillería primero Que me quedan cuatro segundos Dos, uno Y me ha destruido Porque me ha ¡Fastidiado! ¡Y me han medido dos! ¡Dios! ¿En serio le he dado un damage a ese? Bueno, no me quedo A ver, mira, mira Mira la artillería Mira la artillería Ahí está Y destruido, eh Ahí lo podéis ver Lo hemos destruido Bueno No me quedan más taques para la misión Así que Si os ha gustado el vídeo Recordad darle a like Compartir los favoritos Y hasta luego Por cierto Vamos a ver cuántos hemos hecho Ahí tenemos Cuatro bajas Siete bajas en total, eh Así que Jugar el tanque Recordad darle a like Favoritos Compartidlo Y hasta otro vídeo Adiós Aquí Corvo Salud Mom Chau Música Me Música Fueros